La vigo otra pa' lugo Me voy a matar 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 La vigo otra pa' lugo Me voy a matar DJ, lo de ahí Me voy a matar Me voy a matar El pa' feo total La vigo otra pa' lugo Me voy a matar DJ Roderick El pa' feo total El pa' feo total Me voy a matar allein me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar ¡Hasta la vigo otra pa' lugo Dicho Dijo